Bueno, resulta que vamos a cambiar de tema, pero se ha convertido en los principales opositores de la nueva ley de pesca. Claro, hablamos de los pescadores artesanales que critican esta legislación, dice que perjudica aún más al sector que ya se encuentra abandonado. Nicolás Boyarzún compartió un día de trabajo para conocer realmente en terreno el difícil momento de este tradicional sector pesquero. Vamos a ver. Se pasaron, ¿ah? El único mayor nuevo que tenemos. 4.50 de la madrugada y Jorge González junto a la tripulación se alistan para iniciar una nueva jornada de pesca. Cachupín, como lo conocen en la caleta al Membrillo de Valparaíso, comenzó a trabajar acá cuando tenía 12 años. Hoy, un cuarto de siglo después, ya es dueño de su propia embarcación. Con la esperanza de ir a algo, el sustento va a nuestro hogar y vamos con padres. Muchos de estos pescadores artesanales han sido testigos de la historia del oficio y cómo han cambiado las cosas. Esta caleta normalmente salían 25, 30 botes a la mar todos los días. Ahora están saliendo 4, 5. A ver, hay menos gente que vive de esta actividad. O sea, obviamente hay una crisis de recursos. Embarcaciones que salen cuando la oscuridad es absoluta. Media hora de navegación hasta llegar al lugar indicado para tirar las redes. Marcar la zona y tirar los 12 paños de red tarda cerca de media hora. Esto es solo la primera parte de la faena. Luego de calar la red hay que esperar cerca de una hora y media hasta que amanezca para ver qué tan productiva fue la pesca de hoy. En el lugar no solo hay embarcaciones de Valparaíso. Vecinos hasta de Concon llegan buscando una pesca que califican como escasa. Los denominados viejos tienen claras las razones. El barco de arrastra, rastrea todo, mata el huevo, la pescadita chiquitita que se está reproduciendo mata todo. Los barcos no los pueden vigilar de día, pero en la noche se meten igual. Con los primeros rayos de sol comienza la etapa decisiva. El guardo está contento, hay que pagar la pensión alimenticia. Recoger las redes, que al parecer vienen más cargadas que en jornadas anteriores. Hace cinco años se veía compañero, esta es la pesca que los barcos están llegando. 45 minutos sacando las redes y poco más de una bandeja de merluzas es lo que deja esta jornada. Antes se sacaba tres, cuatro bandejas, ahí ganáis 10 mil pesos, 12 mil pesos. Ahí se juntan, pero ahora la bandejita no me hay con eso que hay contento. Con la cosecha del día y cerca de las 8 de la mañana vuelven a la caleta. Pescado fresco para el puerto que recién despierta. Ahí los fieles consumidores se suman a las críticas. Hace como 30 años o más que vengo a comprar pescado y salía, pero cualquier cantidad de pescado. De que empezaron con estas leyes, miren lo que hay que comprar esos chiquititos. Más chica, sale más caro también porque tiene más sacrificio para ellos. El gobierno tiene que pegarse el alcachofazo. Pero el escenario según los pescadores está lejos de mejorar con la nueva ley que se discute en el Congreso. No hay ningún artículo que vaya en función de la sustentabilidad. Porque trabajar en función de la sustentabilidad sería, por ejemplo, eliminar los artes de pesca o regular los artes de pesca depredatorios como el arrastre. Tras la venta dejan todo listo para la pesca del día siguiente. De lunes a sábado, rutina habitual de los artesanales. Los principales opositores a la nueva ley de pesca. Nicolás Sollarzún, CNN Chile, Valparaíso. Bueno, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa de la ley de pesca, el proyecto se votará en sala. Los trabajadores del sector siguen rechazando la propuesta, ya que aseguran que provocará que se queden sin trabajo. Queremos profundizar con este tema y vamos a tomar contacto a esta hora con el presidente del Consejo del Patrimonio Pesquero, Nelson Estrada. ¿Cómo le va, Nelson? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Qué bueno. Junto con agradecerle que esté con nosotros acá en CNN Chile. Quiero hacerle la primera pregunta. ¿Se ha sentido usted representado en la discusión dentro del Congreso? No. ¿Y ha sido invitado por el ministro Longueira a conversar? ¿Sobre cuáles son sus posturas? Una vez, pero fue terrible porque no llegamos a ningún acuerdo, solamente habló él y enseguida los dijo que los veíamos en la calle. O sea, prácticamente lo incitó que los pescadores salieran a la calle porque habló que el Estado recién había impuesto un RAE y que lo habían amenazado, que iban a salir a la calle los pescadores y no salieron. Entonces dijo que nosotros nos probó casi que los veíamos en la calle y seamos lo que quisiéramos. Señor Estrada, yo quisiera... Esa es la única conversación. Entiendo. Yo quisiera hacer una pregunta que creo que debe estar en la mente de muchas personas que no conocemos la realidad de los pescadores de cerca, que no estamos en contacto con pescadores todos los días y que queremos entender de primera fuente y sin mucho tecnicismo, ¿qué es exactamente lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que querrían que se reflejara en esta ley para quedar tranquilos? Mire, realmente lo que nosotros podríamos quedar más o menos bien, como se dice, no lo queremos todo para nosotros, sino que sea más equitativo. El proyecto... se jastan de que le dejaron la primera milla a la pesca artesanal, pero la primera milla no es para los pescadores, para los botes o los pequeños de menor escala. La milla simplemente es para proteger las futuras inversiones de las termoeléctricas y las seamaniculturas, que son de los grandes empresarios. Entonces, ¿a dónde están protegiendo al pescador? En ninguna parte, porque el pescador, imagínese que para salir a pescar meluzas salen a 12 millas y a 15 millas, hasta 30 millas, la jibia. Entonces, yo digo que es una burla, porque la milla no está protegiendo al pescador artesanal, simplemente está protegiendo un interés y un trabajo que vienen haciendo, las tres nacionales hacen más de 15 años para poder expropiar todo el territorio nacional, digo, en el mar donde vi, los pescadores artesanales. Y además, el cierre total de las cinco millas a lo largo del país para proteger a los pescadores artesanales. La otra que queríamos conforme sería que se regularan las pescas, la pesca de arrastre, los artes de la pesca de arrastre, porque en el proyecto dice que con los mismos artes seguirán haciendo la actividad. Nosotros pedimos que se regule y que se saquen un poco más afuera, que le cambien un poco más afuera los beriles para proteger los caladeros históricos. Y yo creo que no hay ningún pescador que le diga que en este momento está protegido. Y el ministro, desgraciadamente, se avala de que el gran acuerdo en la mesa histórica que se firmó con las dos confederaciones está consensuado con todos los pescadores. Entonces, él dice que el proyecto va sí o sí. Y yo le digo que no. Yo, afortunadamente, hemos tenido conversaciones y yo sé que la pesca artesanal, cuando se siente agredida, nosotros somos uno solo. La bandera es pesca artesanal. Y yo estoy llamando a la unidad y dejemos las diferencias a un lado. Y yo no tengo ningún problema en sentarme con mis pares para poder hacerle la pelea y la resistencia fuerte al gobierno. Si yo no soy el primer opositor de la pesca artesanal, yo no digo que Nelson Estrada quiere ser un líder, no. Yo simplemente peleo y digo por nuestra subsistencia, para que los pescadores artesanales sí sigan subsistiendo en este país y no los llenen al exterminio así como quiera el señor Longueira. Entonces, si entiendo bien, señor Estrada, lo que ustedes quisieran son cinco millas de protección y no una, que es lo que contempla este proyecto, y además que se regule la pesca de arrastre, a fin de que queden más protegidos los caladeros históricos. ¿Algo más? Claro. Si es que estas dos indicaciones, si estas dos cosas que usted señala fueran incorporadas en la ley, ¿eso sería lo que necesitan las personas que usted representa, don Nelson, para quedar tranquilos? A ver, tampoco yo le voy a decirle que el fraccionamiento en el gran acuerdo a mí no me gustó. O sea, nosotros estábamos pidiendo algunos recursos que sean netamente artesanales, el 100%. El ministro se jasta de que la pesca industrial pesca el 45% las captura, y que la pesca artesanal con este gran acuerdo queda con un 55%, pero se olvida el ministro de que hay hartos recursos, varios recursos que son el 100% de la industria. ¿Y cuál quisiera usted, 100% para ustedes? La industria que según se les pasó era el gran acuerdo. O sea, a la industria le están regalando el todo gratuitamente. ¿Y por qué nosotros tenemos que permitir que el patrimonio pesquero quede en siete familias de este país, que son los privilegiados? O sea, los hijos de los hijos de nosotros no tienen derecho a estudiar y no tienen derecho a conocer el pescado. Los van a dejar un mar desierto si nosotros no somos capaces de cuidar nuestros recursos. El proyecto no habla de sustentabilidad, sino que simplemente si deja el arrastre, el arrastre es lo más nefasto que hay para la pesca artesanal. Y la protección social, la protección social no sale en ninguna parte donde puede dejar protegido al pescador artesanal y la plataforma social para el trabajador industrial. El trabajador industrial, la industria se japta que va a perder cualquier cantidad de empleo, van a perder su empleo. Pero no se olviden los trabajadores de la industria, los pescadores, que son nuestros pares, de que también los contratan por vuelta, por vuelta de navegación, y tienen subcontratistas, que los capitanes de las embarcaciones son los subcontratistas y ellos los contratan y no tienen ningún vínculo con la empresa. En algunas empresas se da eso. Entonces, por eso les digo, y a la gente plantera, que la industria reclama tanto, que si no llegamos, si la ley no sale, van a perder miles de puestos de trabajo de las plantas procesadoras. Las plantas procesadoras funcionan con materia prima, si la traiga la artesanal o la industria, igual van a funcionar. Entonces, cuando la industria dice que van a perder grandes puestos de trabajo, yo lo único que les digo, preocúpense de pagarle como corresponde a la gente y los diputados, sobre todo, que haya una legislación buena para que quede realmente protegida la mujer que trabaja a bajas temperaturas, el hombre que sale a navegar por días, semanas, que sea protegido y que el tema social sea lo primordial en esta opción para dejar protegida a la clase trabajadora. Si la constitución nos da la seguridad que tiene que resguardar el trabajo, aquí nos está haciendo, sobre todo con la pesca artesanal. O sea, nosotros no somos chilenos de tercera categoría. Señor Estrada, y por último, ¿qué pasa con las manifestaciones? ¿Cómo sigue el tema de manifestaciones en la medida en que la ley no contemple estos puntos que a ustedes les preocupan tanto? Bueno, nosotros, yo le mando un saludo al compañero que está en huelga de hambre en Aysén, que como le decimos nosotros cariñosamente, como pescadores, rambitos, que lleva ocho días en huelga de hambre y fuerza nomás por las manifestaciones a par, no van a terminar. Mire, nosotros no es que estemos peleando porque somos encapuchados ni nada, pero si tenemos que transformarlos en encapuchados, tengan la seguridad que vamos a salir a la calle. Si no, eso no es problema, y como sea, y con lo que sea. Si nosotros no estamos peleando por nuestros terroristas, estamos peleando por nuestra sobrevivencia, por nuestra existencia como pueblo y una forma de vida que es la pesca artesanal. Muchas gracias por su tiempo, señora Estrada. Bueno. Hasta luego.